En mayo, viví las noches más completas. Por Canal 9, con el noticiero que cambia y se renueva para vos. Tele 9 Central, con el clásico de la diversión para toda la familia. Bendita 11 años, con un show de juegos y entrevistas sorprendente. Mejor de noche, con una temporada vibrante de la narconovela éxito mundial. El Señor de los Cielos 3. Más compromiso, más figuras, más acción. En mayo, sumate vos también a la noche de Canal 9.